Estamos en directo desde el Camperín del equipo Sensa Sound, La Galera Puro Club, hoy ya salimos a matar, salimos a ganar, salimos a chupar, así que está la gente, saluden a la familia, a la trampa, ahí hay, está la gente, este es de las miedas del equipo de La Galera, que estima alegría, llega a ustedes, con los oficiadores, gracias a toda la gente, salimos a matar, jugamos a regatas, jugamos a regatas, vamos a ganar, los caballeros de la mesa redonda, ya estamos listos, ya estamos listos, Más bajas, me haces de ver, no vengas a ver, cuando tú te cosas claro, encima te pones a palenque, palenque, ¿dónde está? Solamente te voy a decir Chemo, agárrame la espada, agárame la espada que no hace bola, ahí está, ahí está. Chemo, lo único que te va a decir, que es rico baila, nada más, nada más. Chemo, 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 chemo. Chemo, chemo, chemo. No, 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 no.